Hey que pedo banda luchística sean bienvenidos a un nuevo video de WWE Raw del 3 de julio del 2023 recuerda que si te gusta el video suscríbete y dale like te lo agradecería muchísimo también puedes ver en nuestro canal el resumen de Money in the Bank de este sábado para que no te pierdas nada de la información y todo eso y sin más introducción vámonos con el resumen empezamos el show con una imagen diciéndonos que este show es en memoria de Darren Dross Drossnop quien hace poco falleció ahora si empezamos el show con el todavía campeón mundial peso pesado Seth freaking Rawlings quien nos daría la bienvenida a Monday Night Rawlings con su anfitrión el visionario el revolucionario Seth fucking Rawlings hablaría un poco de lo que pasó en Money in the Bank como Jey Uso haciéndole imposible y venciendo al jefe tribal Roman Reigns después de 3 años y medio también felicitaría a la Miss Money in the Bank E.S.K.I. aunque no es Becky Lynch y al señor Money in the Bank Damian Priest y también que él derrotó a Finn Balor y que como faltan 5 semanas para SummerSlam tiene un objetivo pero sería interrumpido por la pesadilla americana Cody Rhodes quien por cierto ya no traía su yeso en el brazo donde ni lo dejarían hablar porque ahora saldría el vaquero encarnado Brock Lesnar donde Cody ya ni hablaría y serían directos los chingadasos donde Brock buscaría el F5 rápido pero Cody se saldría del agarre para hacerle el cutter haciendo huir a la bestia regresando de los comerciales Seth seguirá en el ring así que diría que como Cody y Brock tienen asuntos pendientes puede seguir él para ver quién es el que sigue en la fila pero ahora sería interrumpido por el día del juicio aunque sin Finn Balor Real Replay diría que ya basta de hablar de Seth y que hablen mejor de ellos Seth les preguntaría por Finn Balor pero Real Replay le diría que está bien y Demian le diría que no se preocupe por eso también le recordaría que tiene que preocuparse por él porque puede canjear su maletín en cualquier momento en SummerSlam, Survivor Series, Royal Rumble o incluso hoy porque después de ser señor Money in the Bank será campeón mundial Seth le diría que hoy no peleara y que tal vez no le convenga canjear el maletín porque estará al 100% y aparte porque se irá de peda en Baltimore pero Demian le diría que puede enfrentarse a Dominic esta noche donde Real Replay aceptaría por él y también Seth Rollins aceptaría porque le gustaría golpearlo para quitarle su pobre intento de bigote ahora si nos vamos con el primer combate de la noche Shinsuke Nakamura se enfrenta a Demian Priest empezaría Demian dominando a Nakamura con el llave contra Yabeo Nakamura contestaría con unas patadas y los rodillazos Demian lo detendría con una taclada para castigarlo en los esquineros pero Nakamura lo pararía haciendo su clásico rodillazo en el poste pero cuando buscaría un suplex en la barricada Demian lo revirtiría castigando a Nakamura regresando de los comerciales tendrían una guerra de patadas, golpes y rodillazos donde salió mejor Nakamura con una derribada para hacer el suplex en las cuerdas luego le mandaría un beso a Mami para regresar al ring y conectar una patada tomaría altura pero Demian lo interceptaría con un golpe buscaría la garra pero Nakamura la revirtiría a la palanca al brazo Demian contraatacaría con una spinning kick pero se saldría de la cuenta iría por el crucifijo pero Nakamura se saldría para darle otra patada y un rodillazo buscaría la kinshasa pero Demian la esquivaría para ahora sí rematarlo con el lariat y el sur en el cielo para llevarse la victoria volvemos al ring donde hace su entrada Ronda Rousey pero ni la dejarían hablar porque ahora entraría su ex amiga Shayna Baszler donde le diría que hablando por todos que ya está harta de escucharla hablar llamaría narcisista Ronda porque a pesar de que ella la trajo a WWE se siente poco valorada que a diferencia de ella ella ha luchado y pagado mucho para estar donde está y que mientras ella hizo eso Ronda Rousey fácilmente entró por la puerta de atrás y fue directo a un comandante en WrestleMania pero Ronda se cansaría de hablar y se irían directo a los golpes donde Ronda tomó la ventaja dándole una patada y un lazo pero en el ring Ronda la atraparía en el Anklok donde al final la remataría con un tremendo rodillazo sobre las cuerdas para después irse luego veremos en Vaxes a Maxine Dupri entrenando con Otis para su combate de esta noche contra los vikingos donde Chad Gable demostrará también ser un gran maestro para la Academia Alfa luego nos presentarían a las nuevas campeonas en parejas Liv Morgan y Raquel Rodríguez para ver el siguiente combate de ruleta rusa para tener a las nuevas retadoras donde empezarían Indy Harwell quien hace su debut junto a Candice Larrey contra Chelsea Green y Sonya Deville empezarían Candice e Indy haciéndole una quebradora a Sonya rápido Candice conectaría su centón pero fallaría después su moonsault donde después la rematarían con un bulldog y un rodillazo para llevarse a la victoria después entrarían Emma y Nikki Cross donde rápido Nikki se lanzaría sobre Chelsea pero después dejaría a Emma solamente para ver cómo estaba Candice Larrey y se quedaría llorando ahí en ringside aún así Emma dominaría a Chelsea lanzándola también dándole un caderazo Chelsea contestaría con una derribada Emma buscaría el relevo pero Nikki estaría llorando como ya les dije lo que aprovecharon para rematar a Emma para seguir con el combate ahora entrarían Dana Brooke y Tegan Nox sacando a Chelsea tomando la ventaja regresando de los comerciales pues ya no veríamos esto porque nos diría la anunciadora que Chelsea Green y Sonya pues ya habían eliminado a Tegan y a Dana las últimas serían Katana Chains y Kaiden Carter donde rápido harían unos vuelos contra Sonya pero Sonya y Chelsea la detenían con un doble suplex entraría a Kaiden donde subiría a Chelsea al esquino oro para que Katana hiciera una super hurraka rana buscarían el 450 pero Sonya bajaría a Katana para darle después un derechazo a Kaiden para que Chelsea la remate con un kill switch para llevarse la victoria convirtiéndose en las nuevas retadoras por los campeonatos luego nos recordarían que el 5 de agosto desde Detroit en el fourth field se celebrará SummerSlam también nos mostrarían una promo de presentación de Bronson Reed vámonos ahora de regreso al ring donde hace su entrada el hombre Becky Lynch con micrófono en mano y rápido le diría a Trish Stratus que salga para arreglar todo esto de una vez después de un rato ahora sí saldría Trish junto a Zoe Stark donde Trish traía una máscara protectora como lo hacía antes donde Becky se reiría de eso pero Trish diría que aunque traiga esa máscara es la más linda de todo Baltimore y que lamentablemente no tiene la alta médica para competir hoy Becky ahora se metería con Zoe Stark diciéndole que si quiere triunfar por su cuenta no debería de estar con Trish porque solamente le estorba y trata de ganar relevancia junto a ella también tratando de vender esa camiseta que trae todo el tiempo Trish diría que puede competir Zoe pero que cuando ambas pero cuando ambas se fueron acercando al ring diría Trish Stratus que la lucha será para la siguiente semana porque no se lo merece Baltimore. Vamos ahora a la rampa de entrada donde entrevistarían a la pesadilla americana Cody Rhodes donde rápido le daría la bienvenida a Brock Lesnar y le diría que todavía quiere luchar contra él en donde sea y cuando sea y que si se puede lucharía contra él todos los días. Vámonos ahora con un combate de tríos la academia alfa se enfrenta a los Viking Riders empezaría a echar rápido con un paquetito pero Eric lo detendría con unos codazos y una tacleada. Ahora entraría Otis con varias contralonas para aplicar el gusanito sobre Ivar. Regresando de los comerciales volvería a Chad Gable con una combinación de golpes y patadas para hacer una desnucadora y un suplex. Después subiría a Ivar al esquinero para hacerle una super bulldog. También un mortal sobre Eric y terminar con el David Headbot. Entraría ahora Maxine contra Valhalla con unas derribadas y un suplex. Buscaría el gusanito pero Valhalla le daría un rodillazo deteniéndola. Por otro lado veríamos a Chad Gable lanzándose haciendo un monzal sobre los demás. Ya para terminar Maxine atraparía a Valhalla en un paquetito en el esquinero para llevarse la victoria en su debut luchístico. En el backstage se entrevistaría a Ricochet sobre su lucha en backstage contra Logan Paul después de Money in the Bank donde diría que quiere ver a Logan Paul para la siguiente semana en Raw para un combate contra él. Pero tranquilo no es que van a pelear la siguiente semana sino más bien un cara a cara. Vámonos ahora con un combate por el campeonato peso pesado femenil Rhea Ripley defiende su título contra Natalya. A pelear durante la entrada de Rhea saldría Natalya para atacar a Rhea Ripley por la espalda mandándola contra la barricada y contra los escalones. Al fin sonaría la cámpara donde rápido Natalya buscará el francotirador pero Rhea se saldría del ring donde contestaría dándole un derechazo también estampándola varias veces contra la mesa de comentaristas. Después le daría de golpes en la espalda y un cabezazo en el esquinero. Subiría Natalya al esquinero pero Natalya se la quitaría para hacerle una plancha cruzada. Regresando de los comerciales Natalya revertiría un bombazo unas pinzas y un disco Lariat. Rhea contestaría con una patada desde el esquinero conectaría la cruceta pero Natalya la mandaría contra el poste. Aún así Rhea Ripley buscaría la plancha sapo pero Natalya le daría una patada para ahora sí conectar el francotirador pero Rhea Ripley alcanzaría la cuerda. De regreso al ring Rhea contestaría con una patada y un rodillazo para ahora sí rematarla con el Reptite para llevarse la victoria reteniendo su campeonato. Después de la lucha Rhea Ripley seguiría atacándola pero saldría Liv Morgan y Raquel Rodríguez salvándola donde Raquel se encararía con Rhea Ripley. Luego veríamos una promo de Tommaso Ciampa con su versión de Blackheart en una promo como las que hacía en NXT donde le diría al Miz que la próxima vez que lo vea la pagará muy caro. Por su parte el Miz le diría a Ciampa que toda la gente que se unió con él y después lo traicionaron sus carreras se terminaron y que le pasará lo mismo a él y que la siguiente semana quiere su mejor versión cuando se enfrenten en un combate sin descalificación. Luego nos anunciarían que este viernes en SmackDown Roman Reigns irá a la corte tribal para decidir su futuro como el jefe tribal. En backstage después veríamos a Rhea Ripley pero después llegaría a USK para decirle algo en japonés que no entendimos donde le mostraría su maletín pero Rhea Ripley diría que si hace su canjeo contra ella será el error más grande de su carrera. Vámonos ahora con el penúltimo combate de la noche entre Giovanni Vinci y Matt Riddle. Empezaría a Vinci atacando a Riddle por la espalda dándole un machetazo enfocándose en castigarle el tobillo a Riddle. También aplicaría una plancha cruzada, una contralona con giro para después lanzarse con un moonsault. Riddle buscaría al Broderick pero Vinci se saldría para hacer el Ancolog pero al final Riddle lo atraparía en un paquetito para llevarse la victoria rápidamente. Después de la lucha se metería a Kaiser para atacar a Riddle pero saldría el guerrero escocés Drew McIntyre para salvar a Riddle donde le aplicaría la Claymore a Vinci para después encararse con el campeón Gunther. En backstage por último entrevistarían a Drew McIntyre donde Riddle lo interrumpiría para decirle que hagan equipo la siguiente semana para terminar con Imperium donde Drew McIntyre aceptó pero que por hoy se vayan a echar unas chelas. Y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera donde para la siguiente semana en Monday Night Raw tendremos a Becky Lynch contra Zoe Stark, tendremos un cara a cara entre Logan Paul y Ricochet y la lucha sin descalificación entre Tommaso Ciampa y el Miz. Vámonos ahora sí con el pinche perro main event de la noche Seth freaking Rollins contra Dominic Mysterio también llamado ahora Dirty Dom. Iniciaron con el forcejeo, algo de llaveo, los clásicos rebotes en las cuerdas, Seth buscó el tope pero Rhea no lo dejó, aún así catapultó a Dom afuera del ring y le conectó un rodillazo desde el apron. Luego de los comerciales Seth aplicó los tres amigos, buscaba la plancha pero Demian y Rhea Ripley le dieron una ayudita al peso pluma, Seth cayó y se lastimó más la zona, Dom le aplicó las dos planchas de zapito y le pateó la zona media. Dirty Dom falló después de la tercera plancha ya que Seth la recibió con las rodillas, Seth le conectó su secuencia de patadas y lazos, continuó con la quebradora, un rodillazo de lleno, Seth buscaba el pisotón pero Demian volvió a interferir así que Seth lo golpeó, sacó a Dominic y les cayó encima con un tope, metió a Dom en el ring, le conectó otro rodillazo, preparó el pisotón pero no le salió porque Demian comenzó a atacarlo, el combate obviamente terminó por descalificación pero eso vale madre porque Priest hizo su puré al visionario al menos hasta que Demian falló el Razor's Edge, Seth le iba a hacer el pedigree pero Dom lo golpeó con el maletín en la espalda, metió a Seth Rollins en el ring y le dio el maletín a Demian para que lo canjeara, Priest dudó pero cuando lo iba a hacer apareció Finn Balor para atacar a Seth y cuando atacó a Seth lo empujó para que saliera también empujado Demian Priest afuera del ring, buscó el cop de grace pero el señor Mon in the Bank le reclamó, discutieron, Dominic trató de calmarlos pero ellos no le hicieron caso así que fue solito por Seth y este le aplicó el pedigree en ringside y el show concluyó con Demian y Finn discutiendo y Seth Rollins que se salvó por poquito. Y bueno banda este fue el resumen de Monday Night Road el 3 de julio del 2023, recuerda que si te gustó el vídeo suscríbete también dale like y también puedes unirte al canal por tan solo 10 pesos que nos manda a la gracias a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo, Luis Grañel, Luis Fernando Pérez, EUVAC y Alejandro Vázquez León, ya nos escucharán el miércoles con el resumen de AEW Dynamite y recuerden solamente disfrutar del wrestling, bye. ¡Suscríbete al canal!